Quisiera llevarte a navegar Por este océano de amor y montaña La luna brilla en nuestra mandulgada Lugar tan mágico te quiero dar El sol llega feliz por la mañana Se hace presente en nuestra velada Refleja cada rayo en tu mirada Mirada que me vuelve a enamorar Como siento el respiro de tu cuerpo Junto a esa magia que detiene un tiempo Es como un sueño que vivo despierto Hace hecho que me vuelva a enamorar Como siento el respiro de tu cuerpo Junto a esa magia que detiene un tiempo Es como un sueño que vivo despierto Hace hecho que me vuelva a enamorar Que me vuelva a enamorar Quisiera llevarte a caminar Vi que subamos juntos la montaña Agua de río, un toque de guitarra Junto a tu risa linda y natural Riendo juntos ver a carcajadas Como un niño de besar en la cara Sin timidez tu boca será clara Rara manera que yo he vuelva a amar Como siento el respiro de tu cuerpo Junto a esa magia que detiene un tiempo Es como un sueño que vivo despierto Hace hecho que me vuelva a enamorar Como siento el respiro de tu cuerpo Junto a esa magia que detiene un tiempo Es como un sueño que vivo despierto Hace hecho que me vuelva a enamorar Ay ya, ay ya, que me vuelva a enamorar Ay ya, ay ya, que me vuelva a enamorar Ay ya, ay ya, que me vuelva a enamorar Ay ya, ay ya, que me vuelva a enamorar Gracias por ver el video